Cuando esta plaza, la plaza de Villamartín, aún no existía, no existía este lugar, pues ya había operaciones de compra y venta de ganado entre moros y cristianos. Es decir, ya había una feria de ganado, una feria de ganado que incluso era más antigua que el pueblo, una de las más famosas en Andalucía. De hecho, tan famosa que hay leyendas sobre ellas que incluso llegaba gente tan conocida como el famoso bandolero, el vivillo. Llegaba allí y no iba a la compra de ganado, iba a otros asuntos que no sabemos, asuntos particulares, los ponemos. Bueno, esta tarde lo más importante es que esta plaza es la plaza de Villamartín y aquí nos acercamos a ella, todos los andaluces, todos los de tal como somos. En nuestra plaza hay otro artesano, un espartero que está recubriendo las botellas, las rafillas. Se llama Juan Villalba y le vamos a dar un aplauso porque está haciendo trabajos preciosos. Yo me voy con mi equipo de oro y don Luis también. Aquí están los tres. Buenas tardes, amigos. Equipo de oro. El equipo de oro. El equipo de oro que le voy a hacer. Ha traído tu dinero y todo. Bueno, bueno, bueno. Los cuatro fallos a 25 mil militares de alfao. Y este hombre que no tiene escudo en la solapa. Se ha traído el de la camiseta del que se ponía Gardeñosa. Pero se ha traído el que corona el campo. Los presento ahora mismo. Francisco García Clavijo, que tiene 73 años y ha trabajado en el campo. Muy bien. ¿Le damos el aplauso o no? A don Francisco García. ¡Ay, el pueblo cómo está de frío hoy! Alfredo García Alza, que tiene 71 años y trabajó en una fábrica de orujo, en la extracción de la orujo. ¡Ay, Dios! Y la señora, Ana Nieto Romero, que tiene 74 años, fue modista y un aplauso así de fuerte. ¡Ay, Dios mío! Te digo lo que comentaba al principio de Te espero en Millamartín. Te espero. ¿Eh, sí? ¿Y cómo? Si la cuerda... Si la soga no se rompe. Si la soga no se rompe. ¿Eso era sobre el río Guadalete o sobre... En el mismo puente de los hierros. Ah, bien, bien, bien. Era un puente que se cayó, pusieron una soga y la soga se rompía, pues no se pasaba a este lado. Claro, eso es lógico. Nos quedábamos de río allá. Se la llevábamos de río allá. Bueno, Francisco, Francisco, Alfredo y Ana, atento porque ustedes cogen el fajito y nada más nosotros hablemos. Y Ana, ¿cómo se ríe? Me dice, todavía soy capaz de hacerle a usted unos pantalones. Digo, ¿o no tiene usted trabajo, Ana? ¿Cómo me ha dado unos pantalones? Ya hemos dicho que en Millamartín se llama Río Grande a Río Guadalete. Eso también da a entender que hay un río chico cuyo nombre... Sí, me dice, cuyo nombre queremos que nos diga. Si le sirve de pista, le diremos que el río chico nace en la Sierra Margarita. ¿Y cómo se llama? Cerracín. Cerracín, sí, señor. Bueno, de 25.000 pesetas, Ramírez, ¿cuál es usted? ¿Saben ustedes que el 8 de septiembre fiesta en muchas poblaciones, en muchos pueblos de nuestra Andalucía? ¿Es el día, no sé si...? De la romería de Nuestra Señora de las Montañas. De las Montañas. Ahí está. Eso es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Vamos a ver. Pues todos los de Villamartín, Ana y Francisco también, se van al Santuario de la Virgen, de las Montañas, que está a cuántos kilómetros está del pueblo? A 8 o 9, ¿no? 8 o 9 kilómetros. Y que fue construido como ermita hace cuatro siglos, bajo la vocación del patrón de los viticultores. ¡San Ginés! ¡San Ginés! ¡Sí, señor! Ahí está, lo está, lo de San Ginés. Le da usted el dinero, que si no se quede ahí, ¿eh? ¡Ah, que se quede ahí! Hace ratito hablábamos de don Francisco Romero, ese gran impulsor de la industria, ¿eh? A principios de siglo. Llevó la luz, ¿no? Llevó la luz. Tenía tres hartos de agua. El indiano, el bau y el pica. ¿Entendido? Y además... Además... Y además, Alfredo, fue el primer cobrador del recibo de la luz de Villamartín. Que era una gorda todos los días. Una gorda. Ahí está. Bueno, por la primera luz eléctrica, espérese usted, que llegó a Villamartín fue la de la famosa fábrica de la luz, ya es que me ha contestado y todo, que puso en marcha a principios del siglo don Francisco Romero, en un antiguo molino que se llamaba, ¿cómo? El pica. El pica, el indiano era el otro, y esos son 25 mil pesos. Lo de la luz fue bien, pero lo del tren me parece a mí que no fue tan bien. El tren lo dejamos cortado de Jerez. El tren no fue a Villamartín. No, lo dejamos de Jerez. ¿Dónde dejamos cortado el tren? En Jerez. ¿En Jerez fue, Ana? Sí. ¿A dónde que hay de Villamartín? ¿Cuál es la localidad más próxima donde se puede coger el tren? El tren a Jerez. En Jerez, ¿no? Tiene que ir uno a Jerez. A Jerez. ¿Hemos dicho veces Jerez? Sí. Bueno, pues vamos a hablar. A finales del siglo pasado y principios de este, se inició un proyecto que se quedó a media y que jamás llegó a ser una realidad. Nos referimos al tren de Villamartín. Se ha hablado mucho de aquellas costosas obras que no sirvieron para nada y con las que se pretendía unir la sierra. ¿Con qué localidad de la provincia? Con Jerez. ¿Con Jerez? Sí, señor. Ahí está. Tendría que ser Jerez, Ana, ¿no? Bien, bien. Bien.